Esto que van a ver ahorita pasó cuando llegué a la cocina. Vamos a grabar testimonios en la cocina. Entré y apenas entré, sentí un olor particular que ya conozco y apenas volteé a ver la mesa. ¡Hoy llevo curso de hojaldre! Y estas cosas son mis cosas favoritas en la vida. Pensé que mis cosas eran tus cosas favoritas. No, tú no. Quiero matar. ¿Por qué me haces esto? Sí, mamá. Mira lo que estoy comiendo. No comí nada, nada de lo que hice. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya voy a cortar, voy a relajarme y vamos a grabar. Ok, ¿qué fue? ¿Semana 5? ¡Ya! Esta fue una semana súper, 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 súper padre para mí porque pude estar un poquito más de 48 horas en la Ciudad de México. Me preocupaba un poquito lo que fuera comer estando ahí. Como siempre dice Gaby, cada comida cuenta. Y yo iba a hacer un aproximado de 12 comidas estando ahí. Entonces, me di a la tarea de buscar en internet algún restaurante que te preparara las comidas con base en tu programa de alimentación. Una amiga que se llama Michelle me recomendó Vía, que es un restaurante que está en Bosque de las Lomas. Y le mandé a la dueña Margot todo mi programa para que ella diseñara un menú especial respetando las porciones y los macronutrientes. Y pues la verdad no tuve mayor problema. Llegué, me fui para allá, desayuné. Estuve platicando un ratito con Margot, que es un amor de persona. El lugar está precioso, venden un montón de productos saludables y el menú está súper completo y a precios bastante accesibles. Estoy en la Ciudad de México ahorita y como existe el problema de qué comer y qué no comer, encontré un lugar en internet que se llama Vía, donde tú puedes mandar tu menú y ellos te hacen toda tu comida. Me llevé toda mi comida en envases, en dos bolsas gigantes. Dejé todo en el refrigerador y pues no tuve mayor problema. Pude controlar mis comidas y todo fue felicidad y alegría y júbilo. La razón principal por la que me fui a México fue porque una de mis bandas favoritas de Rasmus iba a dar un concierto luego de muchísimo tiempo sin sacar material. Estuvo muy bien, estuvo padre y grabé un poquito de footage para ustedes, por si hayan allá afuera, expanden. Como les comenté en el video pasado, para poder entrenar mejor estuve usando un descongestionante nasal y yo padezco de sinusitis. Martes, miércoles, me empezaron unas migrañas horribles, no podía ni moverme porque nada más hacía así y sentía que el cerebro se me iba a salir por los ojos. Me dolía la cara, me dolía la frente y pues ajá, terminé yendo al otorrino porque obviamente me sentía muy mal. Me dijo que era un cuadro de catarro, pero tenía toda la porquería ahí atorada. Entonces pues aparte tuve que tomar medicinas para que se vaya yendo y ustedes ya saben detalles que no creo que quieran saber. Chicos, hoy es jueves, no había reportado nada en toda la semana porque ando enfermo. El video no se subió hoy porque no lo pude terminar hasta que hoy fui al otorrino y me dijo que era un cuadro de catarro, pero que debo tener toda la mierda acumulada y por eso hacía que me doliera tanto la cabeza. Pues ajá, nada más para que vean que no todo es miel sobre hojuelas. Espero ya sentirme mejor mañana y el sábado y retomar otra vez la rutina y ya. Traté de mostrarles todo lo que pude de las comidas. Definitivamente planear con anticipación y con el servicio de vía fue muchísimo más fácil de hacer todo. Todo ya estaba listo y no tenía excusas y salía a la calle o iba a algún lugar fuera y había como distracciones o comida enfrente. La verdad, el hecho de saber que tenía mi comida ya lista en la casa me daba muchísima tranquilidad y me fue muchísimo, muchísimo más sencillo nunca salirme del programa. Estoy muy tentada a quedarme muchos días más, pero bueno, por compromiso a Fit Me Up y a mí misma, ¿por qué no confío en mi autocontrol? Ya me regreso mañana, pero ayer olvidé mostrarles el menú, o sea, como que los envases con todas las comidas que me llevé en el restaurante vía. Pero nada más quiero que vean cómo ellos seccionan en recipientes todas sus comidas, las marcan por día y demás y está súper cool porque se basan exactamente en lo que necesitas. O sea, si necesitas un cuarto de taza de avena, ellos lo preparan tal cual tú lo pides. Esto está muy cool. Están envases como estos donde te ponen avena, te ponen qué es lo que hay adentro. Me dieron pescado, exactamente la porción que pedí, que son 150 gramos y aquí también tenemos pollo con espárragos para la cena. Esto es una sopa vía que yo les dije que necesitaba vegetales para la cena del viernes y me lo hicieron en forma de sopa. Limones, arroz integral porcionado, las claras con espinaca y jitomates que son mi desayuno de mañana. Aquí, estos de acá son los jugos verdes que no me prepararon, digamos, al momento. O sea, me los dieron así para que yo los haga en la Nutribullet que hay aquí en el departamento y no pierda propiedades. Y también un yogur griego que uno ya no lo tengo acá y el otro ya lo consumí y yo lo mezclé con mi proteína. Pero bueno, básicamente este es como que el servicio que da Vía. De hecho, Margot, que es la dueña de Vía, me dijo, ¡Ey, el menú tiene un chingo de cosas que me encantaría mostrarte! Pero está súper padre, ayer tuve la chance de quedarme un rato allá y el menú es súper amplio. Tienen un montón de jugos, tienen acai bowls, tienen smoothies, tienen quinoa, tienen un montón de cosas. Pero por la verdad sí fue un súper paro. Y estando acá, pues sé que no voy a poder hacer mi actividad física regular o mi rutina tal cual. Pero pues controlaron las comidas, me siento muchísimo más tranquila. Y esta es una sopa Vía deliciosa y creo que tiene cale, zanahoria, carabacita, brócoli. Yo sé que no suele tan apetitoso, pero no sé, no sé qué tiene. O sea, no sé si ya mi paladero estoy acostumbrado a comer tan limpio que un saborcito diferente ya lo siento mucho más. Pero les juro que me encanta. Ya creo que ya casi me voy a dormir y pues me llena muy bien. El viernes, pues todos los fines de semana me encuentro expuesto al alcohol y a las papitas y a los vicios. El viernes estuve con unos amigos, logré evitar todo a toda costa esa. Bueno, aparte no podía tomar porque estaba tomando antibióticos, así que bueno. Y esa misma noche llegué a mi casa y me encontré con esta maravilla. ¿Qué acabas de hacer? Diles, ¿qué acabas de hacer? Tu papá me obligó. ¿Ah, papá te obligó? Sí, sí. ¿Qué te dijo? Pidió una pizza. Lo tuve que hacer. Comeré por ti. Mientras yo como atún. No me quejo, está bueno, pero... ¿Por qué lo hiciste? Soy débil. ¡Uy, nadie! Esa es tu culpa. Llegando tarde al hospital, porque yo sí hice una carrera donde se trabaja. Estaba grabando en el cielo, pendejas. Yo tengo derecho a comer rico, sabroso. ¿Sabes a dónde se va a ir eso? Se va a convertir en caca y se va a ir al vacín. ¡Es viernes! ¿Y qué tiene? Eso no es pretexto. Viernes, después de toda la semana de comer. Así es. Claras. O sea, también el cuerpo necesita grasa, cabrón, por si no lo sabes. Eso no lo negamos. ¿Por qué crees que tenemos comidas libres? Ah, su comida libre. Bueno, hoy es mi comida libre, güey. ¿Cuál es tu pedo? Ah, hoy es tu... Muy bien, vamos a registrar este momento. Hoy es tu comida libre. No puedes comer nada así, ni mañana, ni el domingo. Ensalada. ¿Y la cena del domingo? Nada más quería ver que yo también sufro ese tipo de situaciones en mi casa. Y estoy expuesto a la grasa y la cerdez. Los museos del... Una fan. No, no es mi amiga porque todos son mis amigos, yo no tengo fans. Entonces Gaby fue a Mérida en enero a tomar un curso de cocina saludable. Pero... Exactamente. Fue con gente excelente. Y con toda su familia y la que es Asil y Sofía. Pero básicamente ella encontró mis redes, le caí bien, le contesté un correo y desde entonces nos llevamos y estoy en su casa después de mucho tiempo. Y gracias a ella hay un cambio que... Ah, pues... O sea, tu cuadro, ¿no? ¿Puedo? ¿Puedo? Adelante. Aquí estoy yo con Gaby, no puede ser, está padrísimo. Están acá, yo, Hispania, Lilo, yo otra vez, Natalia, Gaby, Lau y también acá. Estamos, estuvieron Zaldi el día que fue a tomar el curso. Y estuvo súper padre porque fuimos a entrenar al gimnasio al que ella va. Y me dijo, oye, va a haber una clase que se llama Ritmos Latinos, no la quieres tomar. Y le dije que sí, clase que ella nunca había tomado, ya había coqueteado mucho con la idea de ir, pero no se había animado. Y yo le dije, mira, cualquier clase cardiovascular que implique bailar y que sea liberadora, me apunto. Entonces fui a la clase, duró dos horas, estuvo increíblemente padre. El maestro es buenísimo y toda la gente tenía una actitud súper positiva y participativa y la verdad fue como la terapia más cool que he tenido en mucho tiempo. Y Gaby dice que nunca he entrado, pero como me encanta bailar y siempre estoy buscando excusas para ser ridículo en público. Pues nada, ahorita los llevamos para que vean. Me parece fácil, chavos, pero no está fácil. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Ah, bueno, luego de la clase, me fui a casa de Gaby y me invitó a desayunar. Porque ella vino a Mérida a tomar un curso de los que yo doy en enero. Y aprendió a hacer pancakes y avenas y cosas así. Y yo le dije que estaba haciendo un programa, un poco muy estricto el de Fit Me Up, pero adaptó la receta de los pancakes a mi programa. Entonces, la verdad, me la pasé súper bien. Han sido los pancakes más deliciosos que he probado en mi vida porque estaban hechos con amor. Me invitó a una deliciosa taza de café prensado, estuvimos platicando. Y además conocí a un amigo de Gaby y a su hijo, que ambos dicen estar muy agradecidos conmigo por haber ayudado a Gaby de alguna manera a cambiar su vida. Y yo estoy muy agradecida con ellos también. Así que a través de Fit Me Up les quiero mandar un saludo muy grande, enorme a los dos Fernandos. Los quiero mucho y yo sé que los voy a ver muy pronto. Y el sábado, en lugar de entrenamiento, pues lo único que hubo es que yo fui con Charly para que me asesore con la rutina nueva. Que está, está padrísima Charly, gracias. No, la verdad sí está padre. Ahí viene Charly. Me va, ahí me está cagoteando. Muy rudo. No cargué la cámara, así que solo grabé como dos segundos. Bueno amigos, pues no me di cuenta que se conectó mal a la GoPro y no tengo batería. Pero aquí está Charly. Mentira, lo hice a propósito para que no le vayan la cara a su cliente. Se está cagando. Y bueno, aquí me está enseñando unos buenos ejercicios. ¡Hue puta! Arnold. Ande de pie o soltado. Dice... Trabajando. Ok, y haces todo el twist. Ok, ahora todo el twist. Perfecto. Ah, y ese mismo día pues hice mi cheat meal que pues no fue tan cheat... Cheat. Porque pues no me pude ejercitar varios días de la semana. Así que únicamente comí un sushi bastante saludable. El domingo fue un día relativamente activo. En mi canal Sacil Gets Fit voy a subir un vlog de todo mi domingo. Por si quieren pasarlo a ver como complemento de Fit Me Up. Pero me fui a hacer una limpieza de playa. Al playón de Yucalpetén. Como parte de la iniciativa de Enzo. De Yucatán. Limpia tu playa. Y después de allá me fui a comer con mi familia. Llevamos nuestra comida preparada mi mamá y yo. Y estuvo padrísimo. Porque estuve hasta las 8 de la noche conviviendo con mi familia. Y la pasé muy, muy bien. La verdad. Aprovechen mucho su familia. Quierenla mucho. Aprovechen mucho el tiempo. Y el lunes. Yo me tuve que ir todo el día a tomar unas fotos a Tulum. Bueno hice mi desayuno normal. Obviamente le pregunté a Gaby que podía hacer, que podía adaptar. Y en lugar de lo que me tocaba de colación. Me llevé una barrita a Cuez. Llevé sobres de atún para almorzar. Que a fin de cuentas no almorcé eso. Porque fuimos a un restaurante de mariscos. Y comí un filete a la plancha. Y mis colaciones de la tarde las llevé también. Las comí normal. Así que todo transcurrió con normalidad. Para que vean que también si se organizan. Un día de trabajo de este tipo no es un pretexto para salirte de tu plan de alimentación. Chavos, estoy en medio de la selva. ¡No se rían! En Tulum. Trabajando. Porque pues Feed My Dish no me deja, verá, para vivir. Y pues como soy precavido. Porque sabía que iba a estar todo el día en chinga. Traje mi comida. Proteínas, salmas, crema de cacahuate. Por ahí tengo una Quest Bar. Y pues así no hay falla. Para que vean que igual cuando tengan esas situaciones. Se pueden agarrar cosas así. Y traje unos sobres de atún para comer porque no iba, no, no quise cargar mi topper. Y pues afortunadamente fuimos a comer a un lugar donde pude comer filete a la plancha. Vio y me mojé. ¿Qué? No, a mí no me pasó nada emocionante. Yo no me fui al DF, ni estuve paseando, ni me la pasé bien, ni fui a ningún concierto, ni estuve con nada. ¿Ni estuve con qué? No, pues nada. Yo me quedé aquí. Aprovecho otra vez para agradecer a todas las personas que fueron súper hospitalarias y buenas conmigo. Quiero mandar un beso y un abrazo a Cintia, a Vico, a Gaby, a los dos Fernandos, a Blas también. A mi amiga Karen, después de cinco años y pelos, vi por fin a mi amiga Karen. Así es. Y pues nada, yo quiero volver a agradecer a Margot de Vía en la Ciudad de México por haberme apoyado muchísimo con mi menú. Si vives en la Ciudad de México por Bosques de las Lomas o aunque no vivas por allá, en serio, date una vuelta por Vía. Tienen un montón de servicios, tienen planes detox, tienen el menú personalizado y un chorro de snacks deliciosos. Todas las redes sociales de día van a estar en la parte de abajo. Yo quiero mucho, ¿te extrañé? Yo también. Es cierto, sí, un poco. Sí. ¡Estúpido, te amo! Obvio, sí, te extrañé. Recomiendan este video, regálenos retweets, manitos arriba, déjanos un comentario. Ayúdanos, por favor. A difundir Feed Meo porque, créanos, además de ser un documental, creemos firmemente que es una labor social. Sí. Porque queremos motivar a más gente a que hagan un cambio en su estilo de vida y que se pongan las pilas y que deje de comer tanta mierda y que hagan ejercicio. Es muy importante compartir toda esta información con las personas que creen que están comiendo saludable y de verdad. Y... Spread the love. Sí, y hay muchísimo charlatán allá afuera y fake y gente que les va a decir que les va a bajar de peso, conseguirles un cuerpo de bikini en dos semanas. No va a suceder, bitch. It takes hard work. Ustedes lo han visto a lo largo de cinco episodios. Te dejamos nuestras redes sociales aquí. Van a estar las de Sassy, las mías, las de Feed My Dish. Corran. Las de Sassy, las de Bia. Como Charly y Gabi Arce. Etcétera, etcétera. Para que nos sigan, ahí vamos a estar poniendo muchos más posts en relación a Feed Me Up. Nos vemos la próxima semana en el episodio número seis. Uy, ¿ya la mitad? De Feed Me Up. Sí, sí. Tío, te amo. Me gustas. Mucho por ti te amas. ¡Suscríbete al canal!